Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar A la hora de mover el body tú eres la championa Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Mi corazón late cuando comienzas a saltar Sé que habrán muchos hombres por tu amor y conquistar Los crecerán dinero y cosas luchas Pero yo busco una charla que me ame en verdad Sé que te vi a ti y eres perfecta Mirando hacia el cielo yo surro otro video Intento tocarte pero es una ilusión Si tú ya es yo lo sé, es cuestión de expresarte El amor que yo siento para que puedas amar Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar A la hora de mover el body tú eres la championa Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Mi corazón late cuando comienzas a saltar Me paso todos los días a buscar una mujer Que no sea materialística y me vaya a mi querer Que no me pida más de lo que le vaya a ofrecer Que sea HB y que no sepa mover Digo un chacalaja porque ya le costé Por eso yo te juro que hasta el fin de seré Por eso a mi Lady le dedico esta canción Pa 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 y porque quiero tu amor Tú eres Queen of Queen cuando te vas a bailar Y toda mi gente que me griten Baby Ran llegó, el corillo se creció Y toda mi gente que me griten Por eso a mi Lady le dedico lo haces a hacer Me llamo Mr. Biggie por si quieres saber Vengo a cantarte Puesto manqué Quiero que te debas que te necesites A mi rima y a mi estilo tu tienes que unir La habilidad con el New Style Hay que intervenir Hoy yo tengo que te compartir Estoy en la tarima y aquí me quedaré Hasta que te rodillas tú me pides por placer No puedo entender ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!